Las profecías más asombrosas de toda la Biblia se encuentran en el último libro llamado el Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan en el año 90 después de Cristo. La revelación de la Biblia para los últimos tiempos es absolutamente exacta e involucra eventos que ya han comenzado a cumplirse en nuestra propia época en la que estamos viviendo. De todas las cosas que deben suceder pronto, ninguna es tan intrigante ni tan profunda como la visión del capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Aquí encontramos en estos capítulos a una bestia que se describe de color escarlata con siete cabezas y diez cuernos. Y no es la primera vez en la Biblia que aparece esta bestia porque 600 años antes el profeta Daniel la vio también en visiones y después dos veces más el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Pero en esta última visión del capítulo 17 algo ha cambiado con la visión de diez cuernos. Y no es la primera vez en la Biblia que aparece esta bestia porque 600 años antes el profeta Daniel la vio también en visiones y después dos veces más el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Pero en esta última visión del capítulo 17 algo ha cambiado con la visión de esta bestia porque de repente aparece montado sobre ella una mujer. Dicen los primeros tres versículos del capítulo 17 de Apocalipsis vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y di a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro de piedras preciosas y de perlas tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente un hombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro aquí encontramos que la bestia con estas cabezas y estos diez cuernos representa al antiguo imperio romano que va a ser restaurado políticamente el cual va a dirigir un personaje siniestro que no tarda el tiempo en aparecer en Europa llamado el anticristo esta última forma de gobierno mundial que involucrará a diez naciones que formaron parte del antiguo imperio romano revivido además de las principales naciones del medio oriente tendrá sus cuarteles generales en la ciudad de Roma de acuerdo a todas las profecías bíblicas pero ¿quién es la mujer? dos capítulos del apocalipsis están dedicados a esta mujer y de acuerdo a la biblia esta mujer va a ser el centro de todos los acontecimientos finales del planeta tierra la mujer de acuerdo a la biblia como lo vamos a ir viendo poco a poco va a ser el último sistema religioso que aglomerará a su alrededor a todas las religiones del mundo bajo una sola bandera el cual se llamará el movimiento ecuménico internacional o sea un sistema religioso totalmente prostituido la religión o sea la mujer montada sobre la bestia nos habla que el poder religioso va a controlar la bestia el poder político durante los primeros años y durante toda la historia hemos podido nosotros constatar los amantes de la historia de que forma el poder político no puede sobrevivir sin el poder religioso y el poder religioso necesita usar al poder político y así pues antes de que crucificaran a Cristo Pilot, Pilatos y Herodes se hicieron amigos es increíble como esto a través de la historia se va conjuntando y vamos viendo el rompecabezas siendo armado en frente de nuestros propios ojos las profecías bíblicas son muy claras el antiguo imperio romano será revivido con el anticristo con su cabeza en Europa Occidental y con una religión mundial con sus cuarteles generales en la ciudad de Roma, Italia veamos a través de la historia la metamorfosis que ha sufrido el imperio romano en el año 300 después de Cristo el último emperador romano llamado Constantino estableció a Constantinopla lo que actualmente es Estambul como su capital y dejó al obispo de Roma a cargo del occidente esto ocasionó más tarde la religión que comenzó a surgir en el imperio romano el rompimiento final vino en el año 1054 cuando la iglesia ortodoxa en el oriente se separa se abre un sisma con Roma en el occidente y el papa Leo IX excomulga al patriarca de Constantinopla Miguel Serral Lurius así pues encontramos nosotros que durante casi 350 años no existió ninguna cosa llamada un jefe universal de la iglesia durante 350 años había dos obispos el de Constantinopla en el oriente y en el occidente Constantino aparentemente en una batalla llamada de Milvay ve una gran cruz en el cielo que le dice por este signo vencerás entonces el último emperador romano después que sus antecesores persiguieron a todos los cristianos y los mataron reúne al cristianismo en Europa lo absorbe el imperio romano y vemos de que forma el mensaje de Jesucristo conquista al más grande imperio de todos los tiempos con el mensaje de la resurrección de Cristo este hombre Constantino realiza el primer concilio en el año 325 después de Cristo llamado el concilio de Nicea Constantino se nombra siendo emperador romano Pontifex Maximus que significa el sumo sacerdote se adjudica el nombre de obispo de obispos y más tarde se adjudica el nombre para que todos les llamen el jefe universal o el papa en latín después Constantino se hace llamar Vicarius Dei Fili el representante de Cristo aquí en la tierra pasa el tiempo y durante la edad media los obispos de Roma comienzan a adjudicarse y a proclamar que ellos son los representantes de Cristo en la tierra y entonces a la muerte de Constantino se adjudican los nombres de Constantino Pontifex Maximus Vicarius Dei Fili y obispo de obispos títulos que actualmente continúa llevando el papa en el Vaticano en resumen el imperio romano cayó políticamente sin embargo el imperio romano esto es asombroso ha continuado se ha perpetuado religiosamente porque en los últimos 15 siglos ha sido precisamente el imperio romano con su sede en Roma en ciudad del Vaticano el que ha controlado a través de la historia a casi el mundo entero la mujer que se monta en la bestia se describe en el Apocalipsis como una ciudad y vamos a permitir al Espíritu Santo que él nos interprete el significado de esta mujer dice Apocalipsis capítulo 17 versículos del 3 al 7 para que descifremos quién es esta ciudad y dice así la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia